Música Padre precioso Dios, bendito Salvador Cada vez que vengo a ti, traigo mi corazón Dispuesto a ti Señor, para adorarte y alabarte Señor Jesús, querido Dios Música Cada vez que vengo a ti, traigo mi corazón Dispuesto a ti Señor, para adorarte y alabarte Señor Jesús, querido Dios Música Música Gracias por ver el video.